Muy buenos días para todos nuestros fieles seguidores de TOTUS Noticias y de nuestras redes. Hoy, precisamente, iniciamos sábado 15 de agosto del año 2020, dándole gracias a Dios infinitamente por su amor. Por un amor que se hace cada vez más cercano, porque un amor que se manifiesta siempre en las condiciones naturales, en un amor que Él ha querido apasionadamente hacerse realidad y cercanía, porque ha utilizado, aunque si la palabra suena dura, pero sí ha querido servir de María para, a través de ella, venir al mundo. Hoy celebramos uno de esos dogmas importantísimos que nosotros tenemos en la Iglesia, el dogma de la Asunción. Él, después de haber vivido dentro de ella, después de ella haber sido el receptáculo por nueve meses, después de haber caminado a lo largo de la historia siempre unida a Él, ella, que es la Madre de Dios, ahora entonces, al final de su existencia en el tránsito, es llevada precisamente por los ángeles para estar coronada de gloria. La que ha sido fiel, la que ha amado intensa y profundamente, la que ha sabido contemplar el misterio, la que lo ha acogido en su seno, la que nos lo ha entregado, esa que es Madre de Dios y Madre nuestra, ahora Reina gloriosa en el cielo. Y nos invita a nosotros entonces a vivir esperanzados, porque también nosotros a nuestra vez somos llamados invitados a que en la medida en que comprendamos el misterio, que permitamos que su palabra se haga en nosotros entonces también carne y vida, entraremos a gozar eternamente del reino. Para ello entonces pido a María María que sea nuestra intercesora, nuestra fiel Madre. Un muy buen día para todos. Gracias. 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 Gracias.